Como militante del campo popular nuestro americano, una más de tantas miles y miles, necesitamos seguir manteniendo muy viva la bandera y ese fuego de justicia que nos legara Ernesto Ache Guevara. Tantas cosas podemos rescatar de su obra, de su legado, de su ejemplo, bien vigentes hasta hoy. Eso de la juventud como arcilla rebelde y combativa, rebelarnos ante cada injusticia, sentirla como propia, aunque sea en cualquier parte del mundo que nos revele, nada de conformarnos. Y él como era colectivo, una síntesis de tantos y tantos luchadores de su época, que la saña revanchista de las derechas, de las clases dominantes, les cortaron las alas, les cortaron los sueños y la vida, pero que su vida y sus sueños renacieron en tantos y tantas otras. El Che está hoy en los luchadores de la primera línea y las luchadoras de la primera línea de Colombia, de Chile, de Perú, de toda nuestra América y me atrevo a decir del mundo. El Che ya es un ejemplo para el mundo entero. Pero, y con esto termino, el Che nos dejó ese legado tan fuerte de construir, crear y generar, hoy diríamos el hombre y la mujer nuevas, las personas, la humanidad nueva, que no había manera de construir una sociedad distinta, sino nos hacíamos nacer como personas solidarias, comunitarias. Sin embargo, también es la enseñanza de que eso no se logra sin la disputa por el poder real, que mientras otros y otras, la clase dominante, maneje el poder real y el resorte del Estado, tampoco va a ser posible generar esa humanidad nueva. Por lo tanto, esa es la síntesis del Che. La disputa implacable por el poder del Estado para transformar a la sociedad en su conjunto al tiempo que nos vamos creando y recreando como hombres y mujeres nuevas. Un abrazo grande y hasta la victoria siempre.